David Feitelson le pone los puntos claros al Canelo Álvarez Bueno señores, el analista de deporte David Feitelson estuvo aclarando su situación con relación al altercado que aconteció con el Canelo Álvarez ya que David Feitelson ha sido bastante crítico con el Canelo Álvarez y para la pelea de hoy sábado frente a Jaime Munguía pues el Canelo Álvarez decidió vetar a David Feitelson para que no entre a cubrir los incidentes de esta pelea en Las Vegas, Nevada Señores, vamos a ver lo que estuvo aclarando David Feitelson acerca de esta situación que está aconteciendo entre él y el Canelo Álvarez Siempre he creído que el periodismo o el periodista no está para hacer campañas Criticar por criticar, atacar por atacar, no debe incluirse en la agenda de un periodista serio y profesional Yo lamentablemente no he podido, lo admito, no he podido mantener al margen de esa falta o de esa incongruencia Ser parte de una campaña fue durante muchos años el proceder de lo que nosotros llamábamos o justificábamos como una escuela Todo ello como prólogo para aclarar que no tengo ninguna campaña contra Saúl el Canelo Álvarez Y que ni crítica hacia él, de ninguna manera, de ninguna manera obedece a un sistema prefabricado para hacerle daño Y no se confundan por favor, nada tiene que ver esto con mi aparición en TUDN, en Televisa y en la posibilidad de participar en la transmisión del combate No tiene nada que ver esto Yo he criticado al Canelo por una cuestión meramente boxística Un tema de apreciación sobre sus condiciones, sus facultades y hasta el hecho de cómo procede al momento de decidir quién es su rival Desconocer el paso y el peso del Canelo en el boxeo mexicano e internacional sería de mi parte un acto que va completamente contra mis principios periodísticos No hay nada personal en el tema Lo primero que diré aquí, desde Las Vegas, es que esta no es la mejor pelea que pudiésemos tener en el límite de las 168 libras El nombre de David Benavides ha estado presente aquí casi al mismo nivel que el de Jaime Munguía Es una realidad que Canelo volvió a salirse con la suya Va a pelear contra el rival que él eligió y no contra el que los aficionados y los expertos creen que hubiese sido el más impactante y peligroso para él Esa ha sido, nos guste o no, una tendencia en la carrera de Saúl Álvarez Y promete ser, también nos guste o no, parte de su legado boxístico Dicho esto, habrá que tener respeto por su rival Un chico de 27 años, responsable, serio, que se ha forjado una gran carrera como campeón del mundo ya en los medianos juniors y que sostiene un récord invicto Nadie le regaló nada a Jaime Munguía para llegar hasta aquí Se ha ganado esa oportunidad con base a su destacada carrera, a su esfuerzo, a su entrega y a su gran talento Que si puede poner en predicamento la marcha del Canelo, esa es otra historia El tema Munguía es que no es un boxeador con todas las herramientas, me parece a mí Es bueno, muy bueno cuando va al ataque, cuando suelta sus brazos y conecta golpes al rival Hasta ahí todo bien, sus problemas podían comenzar cuando tiene que defenderse Esa ha sido inevitablemente una asignatura pendiente en su carrera Lo trató de corregir Eric Morales en su momento y lo ha hecho más recientemente el prestigioso manager Freddy Roach Parece complicado transformar a un pugilista de esta edad y con un recorrido de muchos rounds en el boxeo Pero yo creo que la mejor oportunidad de Munguía está en manos del propio Canelo Un boxeador de 33 años con un largo recorrido desde sus días como amateur y que acusa un cansancio natural, físico y mental En las últimas peleas el rey de las 168 libras ha dejado de tirar tantos golpes y ha acusado de una escena de cansancio mientras el combate se hace adulto Al parecer Canelo empieza a mostrar pistas de un declive natural en su carrera y eso lo puede, lo debe aprovechar Munguía Canelo mientras se pelea con Oscar de la Olla en plena conferencia de prensa asegura que verán su mejor versión No, yo la verdad estoy enfocado en mi pelea, enfocado, ahora sí que yo al son que me toquen bailo, yo estoy enfocado en lo que vengo a hacer y el sábado lo van a ver Nadie, o por lo menos yo, estamos aquí para atestiguar la caída del Canelo Creo que todos queremos una pelea combativa y competitiva Nadie sabe si Munguía será capaz de lograrlo Lo único vidente ya es que se ha cumplido su capricho Y es que el que debería estar aquí el sábado es David Benavides y no estará Bueno señores, así fue definitivamente como David Feitersen se refirió a los incidentes que han ocurrido entre él y el Canelo Álvarez Realmente ha sido coherente David Feitersen en el aspecto que acaba de mencionar de que él siempre le ha reclamado al Canelo Álvarez la pelea con David Benavides Esta es una pelea que es esperada por el público del voceo y también por todos los analistas que le dan seguimiento al mundo del voceo Señores, quiero saber que ustedes entienden de todo esto que está aconteciendo entre el Canelo Álvarez y David Feitersen en la previa de esta pelea que se celebrará esta noche en Las Vegas Entre el Canelo Álvarez y su compatriota Jaime Munguía Déjenme sus opiniones en la caja de los comentarios de este video No olviden darle like, compartir pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones Para que ustedes se mantengan actualizados con relación a todo lo que sucede alrededor de este combate de el Canelo Álvarez y Jaime Munguía ¡Gracias! ¡Gracias!